Vamos a hacer un código sagrado para que te paguen lo que te deben. Vamos a hacerlo juntos. Recuerda hacerlo con mucha fe y siempre agradecer cuando terminemos de hacer el código sagrado. Puedes hacerlo sentado, acostado, cierra tus ojitos, relájate, toma respiraciones lentas y profundas. Vamos a hacer tres. Así que bueno, hazlo conmigo. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Una última. Inhala. Exhala. Yo activo el código sagrado 858 para que me paguen lo que me deben. Abre tu energía. Tienes que estar dispuesto para que este dinero regrese a ti. Entonces, comenzamos. 858. 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 858 858 858 858 858 Este código sagrado quedó activado. Gracias Dios, gracias Universo porque este código sagrado queda activado y la persona o las personas que me deben dinero van a venir a pagarme. Hecho está. Gracias, gracias, gracias.